Vamos a la parte conceptual, por favor, dale, dale. Yo mañana voy a ir a salir un... un día de pesca voy a hacer acá en el río Paraná. Porque me dijeron que hay unos tipos que ahí tienen unos bombones. Bombones, sí. Unos gomones. Ah, sí. Unos botes ahí con... ¿Qué? No sé, qué sé yo. No sé, no, qué me guiñuelo, pero estoy contando que... Estos de entusiasmo y de complicidad... No necesito. Y dejarle que comprendo todo lo que usted me está queriendo decir. No, ¿qué comprender qué? En realidad no comprendo nada, pero en eso consiste también la radio. Pero, señor, le estoy diciendo que voy a salir de pesca. Bueno, ¿qué se pesca por acá? Acá, el Paraná, abajo del agua. Sí, naturalmente. ¿Usted quiere que los peces se asomen y se metan dentro de su cesta? A mí me dijeron que acá pesca cualquiera. Que tira cualquier cosa y saca y algo saca. Sí, el pez de acá, del río Paraná, es un pez de exigencia cero. Usted le tira cualquier cosa de carnada y le agarra y saca. Y le pica. El pescado le pica por agradecimiento. No, por qué señor. Por sentido de pertenencia. Y dice, che, ahí hay un pescador, le puso, mirá la lombriz, una lombriz muy flaca, pues esto. Ay, yo le pico igual, tal, dice. Le pica, ¿no? Un surubí agradecido, el tipo. Sí, 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 sí. Y resignado también. Sí, pero hay muchos pescadores, o sea que esa situación se debe dar todo el día. Sí, todo el tiempo. En la vida de un pescado, ¿cuántas...? Buenas tardes. Yo se lo digo como pescador. Sí. Soy el jefe del club de pescadores. El jefe no, el presidente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. En su vida de pescador, digo, cada vez que sale, ¿cuántos, en una salida? ¿Cómo en una salida? Claro, la salida, ¿cuánto dura la jornada del pescador? ¿Cuánto, en horas? En horas, 24 horas. ¿24? Las 24 horas del mismo. El pescador está, hasta que no le piquen, el pescador se queda ahí. ¿Y cuáles, porque a mí me dijeron que hay algunos peces que ustedes los devuelven al agua? No, acá no. ¿O todo eso? No, no, no. En un tiempo vinieron ecologistas a decirnos, mire, convendría que usted devolviera al agua el pez que ha pescado. De ningún modo, dijimos nosotros. Al principio aceptamos, y después nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido la pesca, devolviendo al agua. Incluso muchas empresas de pesca que hay aquí, y hasta empresas japonesas... ¿Hay empresas japonesas? Claro, que empezaron a arrojar al agua los peces que pescaban, y se dieron cuenta de que iban a pura pérdida. Bueno, si no, no devuelven todo. Un buque factorías enorme, con centenares de empleados, cientos de esos buques recorriendo los mares, pescando de todo, pescaba, 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 y bueno, al final, al final de la jornada, tiraban otra vez todo al agua, y vieron que las acciones empezaron a bajar. Dicen, ¿qué pasa? decían los japoneses ahí, en su media lengua. No, en japonés, señor, yo en media lengua. ¿Qué pasa? pasa que... mal, mal balance, mal balance. ¿Mal balance? Sí. Eso no es en japonés. Pérdida, pura pérdida, pura pérdida, pura pérdida, no ganamos nada, no vendemos nada. Y se dieron cuenta de que era un mal negocio arrojar al agua los pescados que con tanto trabajo habían cobrado. Bueno, no sé cuánto trabajo, el caso es que se tiran los peces, los pequeños. A nosotros, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A nosotros, como empresa multinacional pesquera, nos cuesta más trabajo y gastamos más dinero separando los grandes de los pequeños que no haciéndolo. Bueno, pero usted debe saber, como pescador y japonés, que... Sí, claro, claro. En Japón ya el niño nace pescando. Que el pez chico... Se come al grande, sí. No, señor. El pez chico, hoy usted lo tira. Y a la semana próxima lo pesca. Lo pesca otra vez. Lo pesca otra vez. Y el pescado incluso le pica con más confianza. Ya, ya. Porque dice, ¿qué me importa? Me como la lombriz y después me tiran al agua otra vez. Son confianzuras. Y bueno, después de aquel arrebato ecológico y después de haber quebrado casi todas las empresas pesqueras del Japón, se reunieron y dijeron, bueno, no, vamos a empezar otra vez con la pesca seria. ¿Cuál es la pesca seria? ¿Cuál es? La definitiva. Al que pescamos, lo pescamos y lo pescamos, ¿eh? Está bueno, no, pero... Incluso pasaban, se asomaban a la baranda de los barcos factorías los pescadores japoneses y se le hacían así a los pescados diciendo, mirá que ahora va en serio. Ahora va en serio. Ahora te pesco, te pesco. Te meten lato y te vendo. Está bueno. Y hay sardinas que están en la lata diciendo, ahora vas a ver que me tiran al agua. Y no, no, no. Quedaron a la espera. Ahora me han dicho que ustedes, yo no es que lo quiera acusar directamente. No. Pero me han dicho que ustedes pescan de más, que están depredando la riqueza vitícola. Bueno, pescamos de más, vamos tres años adelantados en pesca. Bueno, pero van a dejar todo el río. Pescamos para este año, para el año que viene y para el otro. Y listo. No, y listo. No, señor, tienes que esperar. Algunos ríos ya no pescamos más porque no sé por qué no hay más pescados. Porque ustedes interrumpen el ciclo vital de los peces. No esperan a que pongan los huevos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A que se desarrollen esos... ¿Veo que de los miles de huevos que pone un pez? Sí. Por año. Bueno, parece mentira. No sé cómo viven. Los que prosperan son muy pocos. Sí. Realmente el rendimiento de huevos es pésimo entre los peces. Bueno, no sé si es pésimo. Sí, porque un pez pone dos millones de huevos. No es mucho dos millones. ¿Veinte huevos? No, veinte es poco. Bueno, a usted no hay ningún número que le caiga justo. Mil huevos. Bueno, que llegan a los dieciocho años, uno. No, dieciocho años no, no. Vive. ¿Cuánto vive? ¿Cuánto vive un pez? Un pacú. ¿Un pacú? ¿Cuánto vive? No sé. ¿Quién sabe acá en la sala cuánto vive un pacú? Nadie. Pero este, me dijeron que había pescadores. No, no, no. Cada dos rosalinos hay tres pescadores. Una ballena vive como un elefante. Cien años. ¿La ballena? Sí, por lo menos. No, no vive eso. Por un año no va a crecer tanto. Pero ya nace de una grande. Yo sé que la ballena no pone huevos. No pone huevos justamente. No, ¿justamente qué? No, justamente no pone huevos. No pone porque es un cetáceo. Pero acá no hay, en los ríos no hay ballenas, me dijeron, ¿no? No hay ballenas. ¿Por qué? Estaría encallada ahí. Doctor, ¿por qué? Ah, porque son muy estrechos, me hacen gestos. No, señor, el gesto es otro. Y la ballena avanza río adentro, río arriba, y el río se hace cada vez más estrecho y llega un momento que la ballena queda encajada y no puede ir ni para atrás ni para adelante y empiezan a mirar con ojitos de carnero desgollado. ¿Cómo es el ojito de la ballena? Tiene los ojos muy separados. Muy separados. Casi a seis metros uno del otro. Por eso no se da cuenta. Y mira para los costados. Mira para los costados y no interpreta. No. Igual creo que la ballena, o quizás no sea la ballena, quizás sea otro, creo que el tiburón. Pacú. Tienen como un sistema de radar, vio, que... Ah, sí, sí. Usted mata a un tiburón, lo abre por el medio... Sí. ...y al principio creían que se había tragado los tiburones, se tragaban equipos de radar. No. No, claro que no. Parece que usted lo primero que ve es una cosa luminosa que da vuelta con una rayita así. No, señor, distingue por el oleaje, la presencia... Incluso los náufragos, cuando se quedan perdidos en el mar, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pescan un tiburón, lo abren al medio y utilizan el sistema de radar para averiguar cuál es la dirección correcta. No está tercerizado el sistema de radar de un tiburón. Usted no... Qué lástima. No puede hacer uso de él. De todos modos... A mí me gustan mucho las películas de náufragos. Sí, sí. Sí, por ejemplo, Náufrago. Es una de las películas que más me gustó. ¿Cómo es la película? ¿Es el tipo que está en la isla? Es un tipo que naufraga, curiosamente no naufraga en un barco, sino un avión. Se hunde un avión. Bueno, sí, tuvo un accidente... Y el tipo cague en una isla, pasa ahí, no sé si son 30 años o 6 meses, no me acuerdo. No, sí, es importante. A nivel de la historia es importante. Yo me acuerdo fragmentariamente, porque me dormí, la película es larguísima. Se hace amigo de una pelota de basque. ¿De una pelota de basque? Ah, esa parte te hace llorar. Porque cómo es el ser humano, eh, que se hace amigo de cualquiera. No, no es que... Usted sabe que la soledad del naufragio... Ah, es lo peor. Forja el temperamento. No, pero lo peor del naufragio, después de no tener que comer, ni que beber, y de estar en peligro de muerte, es la soledad. Y bueno, sí, porque la soledad le va mellando el temperamento. Ah, sí. Es como que se lo va esculpiendo. Se lo va esculpiendo. No, sí, esculpiendo. ¿Qué va a hacer? Uno está aburrido. No, señor. Es un naufragio. No es una quermesa, es un naufragio, señor. Le va tallando el temperamento, hasta el punto que se vuelve osco como la isla. Sí. Pero bueno, pero... No hablar, no sé por qué usted empieza a hablar de naufragio. No, usted habló de naufragio y usted... No, hablé que me había gustado mucho la película Naufragos. Nada más. Bueno, ¿qué quiere que lo felicite? Me parece que hay películas mejores. Pero, igualmente, volvamos al tema que no recuerdo exactamente cuál era. No, que usted habló de ballenas y tiburones. No hay ballenas ni tiburones en el río Puebla. ¿Cómo sabe la ballena y el tiburón, que vienen abajo del agua, que están debajo del agua de un río y no debajo del agua del océano? Abre la boca, es dulce el agua, pega la boca. Por el gusto, ¿no? Por el gusto. Por el gusto salada. Porque si son... ¿Veo que son cetáceos las ballenas? Los tiburones, sí, sí. No, la ballena. La ballena. Y debe ser más parecido a nosotros. ¿Quién? La ballena. Digo, tiene una lengua, sí, que tiene... Distingue los sabores. Lo que sea, no importa. Lo que yo quería decir es que sería un buen negocio que las ballenas que van a reproducirse a Puerto Madryn vinieran a reproducirse aquí. ¿Por qué? Porque acá hay más gente. Bueno. Nos asomamos. Acá vemos... Mirá cómo se reproducen. Y ahí vamos a los bares de la barranca. Sí. Ponés ahí a mirar con una mina, ponés. Dice, los mozos. ¿Mosos qué? Dos cacaos, lo que sea. Sí, no, está bien, le pide algo. Dos flans. Flanes. Es francés. Entonces, mire, mire, mire esa ballena, esas dos ballenas, cómo se están ahí, le dice a la mina. Y surge una conversación, ¿no? Vio cómo hacen los animales y las ballenas. Yo estuve pensando mucho en usted, Clarita. No, señor. Y le empieza a guiñar el ojo, junta los dedos índices extendidos de ambas manos y los junta de repetidas veces, mientras enarca las cejas y guiña el ojo y señala las ballenas. Todo eso le va dando a entender a la mina que usted quiere iniciar una relación. Señor, no me parece la mejor manera. Una relación en el más vasto sentido de la palabra. No me parece la mejor manera, ni en un acto de caballero, ni nada, ni de seducción, ni de nada. ¿A usted le le... A mí me parece el colmo de la delicadeza. Yo creo que no. Y mucho menos... Eso por ahí no le dice nada. Mira la ballena, le hace así. No, señor. Le vino el ojo, eh. Pero, lamentablemente, no. La ballena no se reproduce. No, no, no. En agua dulce, ¿no? ¿Qué cosa? No, ¿qué cosa? No, no se reproduce en agua dulce, ni tampoco en otras... Bueno, acá, ¿qué comodidades tiene el pescador? Bueno, el pescador tiene numerosas áreas de pesca permitida. Ah. Y tiene ahí en la ribera... ¿Vieron los portacañas como son los, eh... Sí, cómo no. Eh... No, ¿qué es? No sé si se llaman así. Es como un tubo donde vos ensartás la caña. Claro, una especie de... Un agujero, sí. Un agujero, ya me moleré las cosas por su nombre. En donde usted... Ensarta la caña ahí se puede ir tranquilamente. Si no, la tiene que estar teniendo. Yo no entiendo, eh. Y por ahí, entonces, ¿qué hace cuando quiere rascarse, por ejemplo? Sí. Está sosteniendo la caña y quiere rascarse. ¿Qué le dice a uno? ¡Flaco, flaco, flaco! No puede hablar fuerte, no puede hablar fuerte. ¿No rascás? O mejor, sosteneme la caña. ¿Qué es menos invasivo? No, mire. Déjemelo pensar. Sí. Bueno, para eso se inventó el portacaña. Usted deja la caña ahí, se despreza. Sí, porque además al pescador no le gusta querer tocar la caña, eh. No, que él no, que él llegó. Hay pescadores... No, no, no. Y pescadores. No, 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 no. Que venga otro y le diga, eh, yo te tengo la caña, eh. A mí me han dicho que vienen a pescar acá a Rosario. Sí. De incógnito. De incógnito. Sí. Eh, muchos actores de Hollywood. ¿En serio? ¿Vienen las estrellas de...? Vienen acá, viene a ponerle, eh, Robert Redford. ¿Robert Redford pesca en Rosario? En Rosario viene con una gota hasta las berijas. Sí. Ah, bien. Y se pone a pescar. Por ahí al rato viene otro, Leonardo DiCaprio. Casi le diría que los únicos que vienen a pescar acá a Rosario son actores de Hollywood. Porque el rosarino no es de pescar. No le gusta, pero ¿cómo puede ser? No le gusta pescar. Y entonces vos vas a ir, viene otro, el tercero viene, Robert De Niro. ¿Pero cómo puede ser? El otro, Brad Pitt. Todos en la misma... Atrás, Angelina Jolie, que le sostiene la calle. Qué curioso que no... Y todo así, todo así, es... Son gente, vio, extraña. ¿Qué tienen de extraño? Y nada, qué sé yo, son medio mal llevados. No, ven... Por ahí no pican los pescados y se ponen como celosos. Dice, ¿cómo puede ser que no me pique un pescado a mí que soy Robert De Niro? Dice. Y se enoja, dice. Parece mentira que no se dan cuenta. Soy famoso en todo el mundo. Y si vino de incógnito, dijo. No importa, pero ahora estamos pescando. Bueno, estaba pescando, pero vino de incógnito. Yo en las películas estoy acostumbrado a que tiro la caña y a los 10 segundos ya me pescó, ya me picó una tararera de este tamaño. Bueno, señor. Y acá, dice, hace 3 horas que estoy, ¿a qué estamos jugando? Son los tiempos del cine, es otra cosa. El actor, ¿quiere ser reconocido o quiere que no lo reconozcan? ¿En qué quedamos? No, es... Te lo pregunto como vendedor de sándwiches. Sí. El actor no quiere ser reconocido. Ah, bueno. Pero si no lo reconocen, quiere que lo reconozcan. Es bastante neurótico, digamos, en su conformación psíquica. Usted lo dice, así como, bueno, como psicólogo que es, Gabriel. Sí. Usted debe atender a casi todos los actores, ¿no es cierto? No puedo dar datos sobre mis pacientes, salvo en los libros. Salvo en los libros, claro. Pero, eh... Pero acá no. El actor de Hollywood, ¿cómo es? Es medio loco, ¿no? El actor de Hollywood tiene una... ¿Esto le pide autógrafos cada vez que vienen o solamente una vez? No. No, usted... Autógrafos no, le pide una foto... Pero siempre que viene el tipo llega, oh, bueno, siéntese, por favor. Pero antes que nada, ¿podemos sacarnos una foto? No, cada vez no. Me dijo que Rolón a Esther Goris le hace así cada vez que... No. Porque si no, ella se siente muy deprimida. A ella le gusta que cada vez que oiga al médico, al dentista, al psicoanalista, a cualquier lado, a la farmacia... Sí. ...le pidan un autógrafo. Pero no puede ser eso. Ella llega... Eso es bueno. Estar, Esther, siéntese. Entonces, ¿podríamos sacarnos una foto? Y ahí está. Pero eso lo tiene que tratar en terapia porque la verdad es que es un problema. Si a cada lugar... Imagínese, Esther Goris, usted la nombró a Esther. Sí. Esther es clienta nuestra aquí en la verdulería de la esquina. Sí. Yo también tengo una verdulería. Y usted le tiene que pedir un autógrafo cada vez que llega. Y cada vez que... Y además viene a comprar cosas que no necesita porque después veo que las tiene en la esquina. Es para hacerse firmar autógrafo. Sí, la tira. Compra, por ejemplo... Al revés, para hacer que le pidan un autógrafo. Que le pidan. Y usted ya debe tener miles de... Tengo... A mí me contó que le firma la fruta. Me dijo, tengo un verdulero ahí que voy siempre. Me dice, hay que firmarme un melón. Sí, pero ella pide. Firmarme... Qué sé yo. Firmarme... Ah, X. Cada cosa que se me ocurre es el fin de mi carrera. Lo que pasa es que hay frutas, digamos, más dóciles al autógrafo. Que se dejan firmar. Sí. Entonces, en cambio, la fruta pequeña, una ciruela. No, sí. No, no, no puede. Agarra una ciruela. Primero que es oscura. Sí. Hay que agarrar un marcador de esos plateados. Y tener con cariño aquí en medio de tu ciruela. Es oscura, oscura, blanda y húmeda. Y pequeña. Ah, es una adivinanza. No, señor. Ya lo sé. Condiciones muy... Sí, difícil de firmar. Yo nunca lo hice. Sí, muy difícil. No invitan al autógrafo esa fruta. En cambio, una sandía, la fruta universal del autógrafo es la sandía. Sí, claro. El melón. El melón, el melón. Yo tengo un melón ahí firmado justamente por Darío Grandinetti. Ajá. ¿Y le puso dedicatoria? Sí, le puso dedicatoria a mi querido Alejandro con cariño y muchos puntos suspensivos, porque no se le ocurren muchas cosas. Ya. Bueno, no importa. Bueno, los puntos suspensivos son tres, no puede poner muchos más. Bueno, salgamos de este tema. Porque si yo le mostrara todo lo que tengo firmado aquí, en esta verdulería, hay. Ahora, los artistas de Hollywood que vienen a pescar aquí a Rosario, ¿traen su propia carnada o tienen exigencias de carnada? Porque veo que siempre dicen que cuando vienen los Rolling Stones piden hasta el yogur que se van a tomar en el día 8. Bueno, acá cuando van al hotel, este, al... Al Solán Riviera. Al Riviera, sí. Piden carnada, por favor, a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, hola, recesión. Bueno, no se me castellano muy bien. Por favor, tráigame carnada. ¿Qué tiene de carnada? Bueno, y ya tenemos aquí lumbrices. ¿Lumbrices? Lumbrices, bofe. No, 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 dice. Caviar, caviar. No pica con el caviar, eh. No le va a picar, eh, Leonardo. ¿Qué va a decir un pescado si un actor de mi nivel... Bueno, está bien. Soy Brad Pitt. Ah, usted era Brad, perdón, me lo confundí con Leonardo. O que sea. Sí. Le pone una lombriz de 40 al kilo. Mire, si usted quiere puede probar con el caviar. Además, ¿cómo ensarta el caviar en el anzuelo? Con Scotch Tape. Acá los pescados no le pican, le ven el Scotch Tape y... Pero yo soy Brad Pitt. Bueno, está bien, está bien. ¿No me reconoce? Sí, ya le reconocí. Bueno. En la foto sale distinto igual. Sí, de verdad. Muy retocado. Sí. Muchos Photoshop le ponen, ¿no? Ustedes en las películas, porque... Mira, aquí está mi mujer, mi señora. Ah, ella sí. Angelina Doniz. Vení, gorda. Pero está muy retocada. No, bueno, acá ahora porque está en batón. Claro, sí, a Cien de Sabillé no la reconocía. Bueno, no importa. ¿Qué más hay? ¿Qué otros atracciones tiene el pescador aquí en Rosario? Bueno, después el pescador hace alarde. El pescador tiene que alardear de su pesca. Claro. Entonces, cuelgan... Usted, por ejemplo, pescó un surubí muy grande. ¿Qué es lo más grande que hay acá? ¿Surubí o el dorado? Surubí. Nadie sabe nada de pescador. El pescador. Mira, ya me dicen... No, porque no son actores de jólicos, son rosalinos. Claro, yo soy rosalino. Deben estar allá arriba los pescadores, conteniéndose. Y pescan boga, me dice que es lo más grande. Ah, una boga, sí. Bueno, pescan la boga, la cuelgan. ¿Abogados quiere decir usted? No, no. O quizás sí. Pescan y miden. Ah, sí. Y pesan. Ajá. ¿Y cuánto pesa una boga? ¿Medio kilo? ¿Tres kilos? ¿Eso es lo más grande? Tres kilos. ¿Tres kilos? Hay gente, se está empezando a pelear la gente entre el público. Sí, sí. Porque dice que usted... Déjelo, señor, déjelo. No lo empuje. Cinco, dice el señor. Cinco. Seis, dicen por allá. Muy bien. Siete. Ocho. ¿Quién dice ocho? ¿Quién dice ocho? Bueno, ¿y cómo tengo que hacer para ir a ese lugar donde se pesca? Bueno, va a una agencia de... Buenas tardes. ...de pesca. ¿Esta es una agencia de pesca? Sí. Bueno. Era una agencia de turismo. Hasta la semana pasada tenía una verdurería yo. Ajá. Soy psicoanalista. Sí, lo reconocí por esa banana que tiene ahí. Sí. ¿Por qué está escrita? Me la firmó Esther. ¿En dónde la firmó? ¿En Constantinopla? Ella pone estas dedicatorias. Es una loca esta Esther. Ah, sí, sí. Es una cosa... ¿Dónde se pesca mejor? ¿Embarcado o desde la orilla? No, mejor embarcado. ¿Ay, por qué? Sí, porque nosotros lo llevamos a lugares... ¿Dónde tienen el nido los peces? No. Claro. A la madriguera. A lugares donde sabemos... Ya lo tienen en el mercado, ¿no? Ahí hay... Ahí me dijeron que hay peces que son entregadores. Que le baten a los pescadores donde está la polenta. Viene... Usted ve que se acerca un pez que viene de acá, ¿no? Es raro. Viene de acá... Y... De querusa le dice al pescador, está de tal lado. Y el pescador le tira cinco o seis lumbrices. ¡Señor! Yo diría que el pez, de por sí, está bastante limitado para señalar cualquier cosa. Sí, bueno. Pero yo no. Bueno. Es difícil interpretar al pez. Yo que la expresión no es muy... El pez no es muy expresivo. Por ejemplo, guiñar el ojo no puede. No, no, está... No sabe si está angustiado, feliz... Enarcar la ceja, tampoco. Amenazar, tampoco. Taparse para hablar en secreto con sus amigos, tampoco. No. Mirá, un pez vivo y un pez muerto se parecen tanto. Pero el pez, el caudal expresivo del pez está en la boca. Ah, tiene razón, cuando ocio, sí. Porque hace... ¡Ay, qué bien que le sale! Se ve que hay aquí, a la orilla del río, muchos restaurantes, donde tienen como una pecera, y están los pescados ahí nadando, y vos, si querés comer... Pestado fresco, bien... Pestado bien fresco, lo agarrás. Vos mismo lo agarrás, lo agarrás... ¿Qué? Le pegas contra la mesa... No, yo no voy a hacer eso, señor. Se rompe todo el pecado. Lo matás vos. Lo matás vos. No me interesa matar. Cada uno se mata, para ver qué fresco. No, pero no me importa. Porque si usted dice, ay, está fresco, eh, está fresco el sábado. Sí. El sábado. Sí, sí, sí. El domingo sábado. El domingo. Eh, sí. Pero qué, si te lo deshidrán, a lo mejor te traes un pescado que tiene dos semanas. En cambio, lo agarrás vos, al pescado. No, a mí no me interesa, señor. Se hace así contra la mesa y ya sabés... ¿Cómo voy a andar matándole al pez? Es como si usted... Y dice, tome. A este lo maté yo. Y, qué sé yo, hacerme un sándwich. Pero, señor, es como si fuera a comer pollo a la Provenzal y anda cazando un pollo. Ah, pollo a la Provenzal, ¿quieren? ¿Cómo no? ¿Se lo mato yo o le tira usted el cogo? No, señor, yo no voy a tocar ese cogo. ¿Cómo prefiere matarlo? ¿Lo acogotamos? No me importa cómo lo matamos. ¿Un llenito de gallina? ¿Esta le gusta? No, saque eso de acá. ¿Qué tal la bataraza? Saque eso de acá, señor. O este. No, no, traiga cualquiera, pero traigalo ya. ¿Cuál de los dos? No, muerto y deshuesado, traigalo. Y cocinado también. El pescado ya lo tengo en el bocino. Qué gastronomía... Esa es la gastronomía verdad. Sí, sí, cruel. Sí. Gastronomía cruel. Sí, no. ¿O prefiere un chancho? No. ¿Prefiero un lechón? Me parece que me hago vegetariano. Bien. ¿Cuál es la dirección, entonces? ¿Para allá? ¿Para el norte? Claro, vamos remontando el río. Sí, claro. Subimos para el río. Hablando de remontar, ¿no hay deportes así como parapente, paracaidismo? Esquí acuático en el río. Esquí acuático, eso me gusta mucho. Sí, esquí acuático. Esquí acuático. ¿Dónde hay? Acá. ¿Acá mismo? Sí. ¿Y los esquíes los alquilan ustedes o los tengo que traer yo puestos? No, se los podemos alquilar nosotros. Ajá, menos mal. Con todo el equipo. Porque venir desde el centro caminando así es muy cansador. No, le ponemos la lancha. Bueno, todo el equipo vio la cuerda. Usted se tiene que agarrar de la cuerda. ¿Ya conoce cómo es el procedimiento? No, no, no. Nunca lo hice. Bueno, usted le ponemos los esquíes en los pies. Espera un momento, espacito. Ahí va, ahí va. Los dos, ¿no? Sí. Ah, ahí. Se agarra de acá. Ah, ¿de ahí? No, de acá. Ah, bien. De la cuerda. Toma, esto es suyo. Y nosotros, no, señor, déjelo. Esa me la firmó Esther Gori. Por favor, me lo deja ahí. Y usted va a notar como un impulso hacia adelante, un impulso vital. Es la lancha. Sí. Es la lancha que lo está tirando. Y si me caigo al agua me suelto, ¿no? Sí, güey. Ah, porque hay gente que no se suelta, no se suelta, no se suelta. Son insistidores. Si usted nota que el Paraná comienza a estar más dentro suyo que fuera. Sí. Largue la cuerda. Me parece que no me animo. ¿Cuánto vale la vuelta? Bueno, no es una vuelta, es una instrucción. Le llamamos el bautismo. Yo quiero que le instruyan, quiero una vuelta. El bautismo. ¿Cuánto vale? La que me dijo tres kilos la... Usted no sabe nada. ¿Qué puede valer? ¿300 pesos? Un poco. ¿Eh? 500 me dicen allá. ¿500 pesos? 500 pesos. Sí, pero son de... 5 minutos. No sé cuánto puede estar uno. No, porque vio que arrancan medio sentado. Arrancan cuclillas. Y usted le dice... Toda la fuerza está en las rodillas. Le dice el tipo. Esa es la explicación. Pero a mí siempre me pasa que a los 10 metros yo ya estoy agarrado y de panza. Es claro. Porque tiene... Usted tiene que poner resistencia con las palmas. Yo no soy de poner mucha resistencia. No, tiene que poner. Tiene que poner. Entonces, solito el cuerpo se levanta. Y eso que es como un barrilete, que te agarrás el barrilete y te... El aladelta. Con una lancha. ¿Cómo es eso? Ah, ese... O con un camión. ¿Cómo era? No me acuerdo. Es con cualquier cosa. Con un auto está bien eso. Sí. ¿No, no? Claro, por los palos de la luz, todo eso. Es difícil. Bueno, mire... ¿Paran un peaje? Vamos a ver qué dicen. Hay algunos mensajes de gente que está aquí. Algunos mensajes que quieren opinar acerca de este asunto. Igual diremos que hay una caja de mensajes, sí. ¿A dónde está? Acá adelante. Está muy cómoda para la gente que está allá arriba. Sí. El que quiera un mensaje desde allá puede hacer un avioncito. Sí. Ya lo hemos probado esto y ha funcionado en otros teatros. Sí, probamos en Paraná, creo que fue. Bueno, salvo que le agarraron un ojo a uno. Sí. Uno del trigo sin nombre. No, que empezó a ser más divertido el arrojar avioncitos que el programa. Claro, sí. Y además... Y estaba todo el tiempo jugando. Ni siquiera había un mensaje sobre el programa. No, exacto. Le tiraban los tipos de arriba a las minas de abajo. Dice, ¿qué te parece si nos esperamos a la puerta, a la salida, eh? Ya tiraban cosas y así. Mensajes. Bueno, acá mire, nos han dejado una carta para que usted salude... No, acá mire... No.